Acabo de volver de un bonito paseo matutino a la oficina de correos para entregar una carta que tenía un certificado de que he cursado un grado superior y como las notas y demás para que me convaliden varias asignaturas para volver a estudiar otro grado superior La verdad es que se me hace bastante raro porque siempre he dicho voy a acabar de estudiar y no voy a volver a estudiar en mi vida no voy a tocar un libro en mi vida, o sea, hasta luego estudios y acabé de estudiar el curso pasado y este curso estoy estudiando otra vez pero va a ser, yo creo que diferente, al final va a ser online y como que voy a seguir trabajando, voy a seguir entrenando por la mañana así que, a ver vale, y ahora me voy a ir a entrenar ya de ya ¿qué hora es? sí, me voy a ir ya voy a ir un rato antes a hacer muscle ups muscle ups entre codillas porque voy a salir a practicar los muscle ups y luego ya a hacer el entrenamiento normal eso sí, hoy he desayunado súper pronto o sea, y pues bueno para, no sé que me apetecía comer una manzana y he cogido una manzana y me la estoy comiendo fin de la historia la verdad es que aún tengo que ver un poco cómo me voy a organizar la vida para o sea, la idea bueno, yo voy a seguir trabajando obviamente tengo un contrato de trabajo firmado voy a seguir entrenando y la cosa es cómo hacer lo jolín, suena un poco mal pero como lo mínimo de de estudiar de aquello que que no me interese va a ser lo mínimo para aprobar de examen ya que yo que que me interese pues siempre se puede profundizar un poco más pero pero eso cómo hacer lo lo mínimo para para aprobar y para tener el título y para poder seguir con tu vida ¿no? con tu trabajo y con y con todo no sé necesito un título oficial si quiero empezar un poco a dedicarme a esto o combinar ambas cosas el título que ya tengo con el deporte a ver levantándome pronto me da bastante tiempo a estudiar antes de ir a entrenar después de volver a entrenar y después de comer aún tengo tiempo para estudiar para editar o lo que sea y después ir a trabajar que no creo que al final no tengo que estar en una clase seis horas por la mañana que organizas un poco tú como puedes así que no creo que me cueste tanto que no lo sé que no he hecho ni abrir el campus virtual porque no tengo ni las contraseñas que tengo que preguntar por ellas pero conforme vaya viendo el primer mes de todo siempre es como un lío pero a ver noviembre diciembre como me voy organizando para hacer un tetris con todo lo que tengo que hacer pero por ahora let's go típica persona que aunque no haga sol se pone gafas de sol sí soy yo siempre pero es que me molesta para conducir el sol aunque no haga sol la luz en general me molesta bastante y ahora que tenemos tiempo a enfadarse no vale la pena la pena que me da cuando me marcho las ganas de volver a ver no sé que el pablo arandeño quien fue ancho y aquí ah ah you know what what is this oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, he tomado en la sala también! que tiene que ser la chanbó, ¿no? no venga un poco más y te comes el esto de barras es i ok, if i'm the same, i'm catching feelings from all the dealings, i might escape what do you say, how are you feeling, is it the same i hope i'm not planning to waste my time, to my surprise that was her reply, now you vibe, it's been a while in such a random stars align ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 She's always beside me, she makes me feel alive I feel like I'm going to vomit Matisse, I'm like this I was like this I had a face Marta ya, ya tiene toda la semana hipotecada ¿Para empiezas a lo que hago hace mucho? ¿Yo? ¿Empiezas? Es que no, no sé cómo, no sé qué Normalmente es al revés La gente empieza toda hostia A ver, que eso es lo bueno, acabar arriba Pero te lo guardas Sí, la verdad que sí Tienes que aprender a confiar en ti, darle, darle Y luego que puedas mantener Sí Sí, es como que me cago y digo Buah, buah Sí Pero sí Para que la segunda haya ido mejor Qué onda Muy mal, o sea Mira mi cara Hola ¿Tú qué tal? Bueno, la primera una puta mierda, la segunda y la tercera fue bien Yo la tercera la que peor Las dos primeras, la segunda bastante bien A mí es genial porque veo que estoy en 500 y pico de metros Y está Marta en los parking, o sea, chao Ya, bueno Ahí me da una rabia porque justo decía yo Buah, estoy acabando, Marta no salió Y Marta, y Marta Sí La gente me salía yo Me voy a preparar ahora para ir a trabajar Y la verdad es que, bueno, estoy muy a gusto En el trabajo Me permite ir a entrenar por las mañanas Es un trabajo de media jornada por la tarde Que bien Yo llego, miro el reloj, son las 5 Vuelvo a mirar el reloj, son las 8 y media Llego a las 9 y me voy Bueno, quiero decir que no me aburro Que tengo cosas que hacer Que se me pasa rápido el tiempo Me gusta el trabajo, tal Pero, y esto lo hablé con un amigo hace un par de semanas o tres Que te guste el trabajo No, o sea, una cosa es que te guste el trabajo Y otra cosa es que te llene el trabajo que haces El trabajo que hago ahora Me gusta, sí Me llena y me realiza como persona No Está bien Claro que está bien Me quiero quedar ahí como ya trabajo toda mi vida No Porque también hay que seguir evolucionando y creciendo Yo siempre he sido persona De no voy a volver a estudiar en mi vida Cuando haga mi grado superior de dos años Ahí me quedo Tengo estudio para tener el título Y fin, se acabó No, no, no quiero estudiar Odio Odio Y odiaba Ir a clase Asistir a una clase O sea, no es que Lo que me disgustase Fuese el hecho de Aprender o de Estudiar Sino el hecho de Tener que ir a una clase X días por semana Cinco días a la semana Estar ahí seis horas Aprovechar solo Una hora y media Tener que hacer en casa No sé, no me gustaba La vida de estudiante Que audiovisuales Está muy guay Y me gusta O sea, me gusta De veras Me gusta mucho Dedicarme a eso En un futuro Yo que sé No sé Me gusta mucho Crear contenido Contar historias Hacer vídeos Editar O sea, yo me siento En el ordenador a editar Y se me pasan Tres horas Y es que ni me he enterado Y así es como sabes Que te mola algo De verdad, ¿no? Pero Es que también voy a Entrenar What? What the fuck? También voy a entrenar Tres horas Y, o sea, yo estoy ahí En cuatro horas Y ni me doy cuentas También como se me pasa Muy rápido el tiempo Y siempre he dicho Que yo que sé Este canal Esta marca Como X quieras llamarlo Es Una manera De juntar Las dos cosas Pues El crossfit Y la creación De contenido Ya tengo como O sea, soy profesional Se podría decir Bueno, como Estudios En la creación De contenido Yo me veo capaz De Como que tengo Conocimiento En eso Pero no tengo Ningún conocimiento En Entrenamiento Ni nada Y A veces Me O sea No me meto A explicar cosas O a Bueno, pues para Hacer un power clean De la hostia Tienes que hacer tal O como cosas técnicas Porque es que no tengo Ni puta idea O sea Sé Lo que Lo que Me han enseñado Lo que me han enseñado Los coach Y todo Muchas veces También me preguntáis Ah, ¿Quieres ser Entrenadora de crossfit? ¿Quieres ser Entrenadora de box? Y Claro, tampoco O sea Siempre decía No No quiero O yo que sé No es mi Camino Profesional Pero Últimamente Me lo estoy planteando Cada vez Más Creo que voy a Tirarme en el suelo Un rato Voy a Mirar cosas En internet Y ya está I'm fucking lost Am I straight What do you say How are you feeling Is it the Same Girl And Girl Gracias por ver el video.